Buenas tardes, vamos a beber una salsita sabrosa, algo que se hizo un tema de la salsa electrónica en cuestión de la oficina cotidiana y el tema, algo que se escuchó en el año 2017, de los temas de salsa más escuchados, este es uno de ellos, se llama Día Tras Día Día Tras Día Día Tras Día Y no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado, con el cuerpo y con la fe Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro atrás Pido al sol que me proteja ¡Excelente! Siempre estemos igual, que me ames igual De arrastrar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Como dice Como dice Desde despertar Un sorpresa es mi alegría Como se me lleva Y el resto es mi alegría Y el resto es mi alegría No hay dolor que sea eterno No es eterno No hasta luego Hasta luego es un regreso No es regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Es cuando estamos en su acuerdo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Vivo al espíritu que te proteja Que siempre estemos igual Que me ha vencido a ti Quiero estar contigo el resto de mi vida Hoy contigo Jorgen El resto de la selva Hasta el final Esa fue el gusto de la vez Esa noche Día tras día Así se llama Se llama tu ¿Por qué me quiero? Día tras día Quiero tenerte siempre a mi lado para amarte toda la vida Porque me quiero Día tras día Si estoy triste Si se aleja el alma Que sigo queriendo Que sigo queriendo Vájale Suelta 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 Día tras día Tú me haces faltar Porque las noches se acertan las respuestas y pienso Que te quiero Día tras día No hay dolor No hay dolor Que sea eterno No hay eterno No hay eterno Yo tengo ganas